Primero que nada, buenas noches a todos. Yo voy a hablar en nombre de todo el equipo, parte del equipo hoy no pudo venir, otra parte del equipo nos está acompañando hoy. Nuestra idea es simplemente agradecer a Carlos Ney por la invitación, por los años de trabajo en conjunto y felicitarlo porque estos 25 años han sido una suma, como lo pudimos ver ahí, de un trabajo y un enfoque en generar valor. Hemos trabajado en forma conjunta desarrollando la producción desde sus inicios Carlos no se ha centrado en un escritorio solamente en lo que es comercialización de Hacienda, sino que ha sido un escritorio que ha permitido que los productores vayan adquiriendo conocimiento, aumentando la producción, trayendo siempre cosas nuevas, muy alineado con nuestra idea. Nos ha dado un gran apoyo en lo que ha sido buscar nichos de mercado, generar nichos para los productores a partir de la forma que lo hacen, lo cual no es muy común. Entonces, de nuestra parte, lo que queremos es agradecer a Carlos Ney, felicitarlo por su forma de trabajo, sin duda pensar que el desarrollo de ese equipo joven que Carlos habla y está planificando muchos años más para adelante, entonces, de nuestra parte, felicitaciones por eso. Queríamos pedirle a Cabo si puede pasar, si puede pasar Cabo, por favor, y Daniel Segredo, Daniel Segredo, yo le pedí que pasara, porque Tomás, que muchos lo han escuchado, pero no los conocen personalmente, es alguien que tiene muchos años en la empresa con su orden, con su responsabilidad y con su dedicación y es quien logra que los negocios que se concretan después se puedan llevar a cabo. Hoy con la responsabilidad de las cuatro plantas en su espalda, entonces, ya os parecía importante también. Y bueno, en esta idea, pueden hacerle un reconocimiento a Carlos y ahí van a dar un poco hermanos de Daniel. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Daniel Segredo, que era la firma de hace 28 años, entonces, la historia de Carlos y Daniel la hemos compartido a través de estos 25 años. Estaban su papá presentes todavía, hablábamos con el padre, con Carrota, la madre, a Martín, lo conocen cuando es chico. 25 años es mucho, más de la tercera parte de la vida de la persona, probablemente. Entonces, no lo vamos a hacer muy largo, agradecerle pedir 25 años más a su equipo, a Tiago, a Martín, un poco de crecimiento a Tiago, un gran valor, a Martín también, y yo sin duda, son las futuras generaciones que van a seguir desarrollando por 25 años más. Así que muchas gracias. Y bueno, hemos tenido una atención de traerle una bandera a Carlos Ney, por sus 25 años. Dice a Carlos Ney Romero el reconocimiento por sus 25 años de trabajo en el Brasil, muy bienvenido 23. Muy bien. Buenas noches. Simplemente agradecer la presencia de todos ustedes, que es importante no dar la bienvenida porque todos los días nos estamos dando la bienvenida y nos estamos comunicando en el propio escritorio. Y allá por 1998 comenzamos, siempre comento un agradecimiento de un gran amigo del PUL, Productores Unidos, que invita cuando dejamos de... cuando dejamos de... alguna otra actividad y era un gran amigo y dice, ¿por qué no venís a trabajar con nosotros? Bueno, y allá un día en febrero de 1998 veníamos con los gurises chicos todavía, Martín, con 14, 15 años, 13 años, Natalia, 15, y está en la pregunta que va a se desarrollar y no le comenté nada. Fuimos, hicimos la primera charla y ese gran amigo me dio la oportunidad de trabajar y de pedir para prepararnos un poco, unos meses y tenía un desafío más en la vida y ahí comenzamos a trabajar con los productores productores amigos somos productores también y ahí vienen los reconocimientos de esos días y cuando llegan los los productores más de más edad y otros con menos que hoy están tenemos testigos que cuando teníamos que hacer ofrecer una buena cantidad de ganado para tener mejor precio en esa instancia eran en primera balanza y ahí comenzamos a a recorrer y lo que es grato que confiaron en nosotros y ninguno estuvieron de acuerdo a apoyarnos y y confiar en el pulpo de ese momento ayer primer día empezamos y creo que Darma en Casal estaba y empezaron el grupo el don Antonio Leite también y en el Hernández Morales el bocha abrochado que hoy te dan otra generación esos fueron los que hicieron el primer día cuando juntamos 300 y altos unos cuantos camiones y llegamos en el frigorífico full allá por junio no largo el ganado estaba medio feo tenemos buenos recuerdos tenemos otras que nos complicaban por la terminación y así fue que fuimos desarrollando y estando conjuntamente con todo el productor y ofreciéndole un servicio diferenciado el productor no conocía mucho la planta no sabía lo que era la industria y allá embarcados y los invitados a conocer a pesar en primer balanza ver la faena y en segunda balanza que vaya así estaba el amigo acá desde esa época que llegábamos a las 4 de la mañana y a veces un poco más temprano y otros más tarde pero acompañado por los productores en el pulga y así hicimos sucesivamente muchos viajes muchas mañanas con buenos cuentos con buenos recuerdos Vitorino era para quedar muy monótono en el tema y no está a veces era yo pero ellos me llevaban también y íbamos y salimos nerviosos y acá tenemos no sé si cuánto de 15 kilómetros 46 curvas y salió Vitorino muy buen chofer en su Toyota pero estábamos atrasados y apurados y el amigo Adán González empezó a contar Vitorino aquí volcó fulano allá volcó fulano y Martín iba atrás y se está riendo y era muy chiquilín y y dijo acá volcó Perú y yo digo no Adán Perú volcó en la otra curva no volcó allá y acá también y ahí empezamos a reírnos para Vitorino y Bocha bajar un poco porque Adán iba muy nervioso esas son de las anécdotas que tenemos y y así muchas sucesivamente otro día venimos charlando tanto a Nacional y íbamos con el hermano de León y nos olvidamos de poner gasoil y tuvimos que pedir gasoil porque charlamos tanto de Nacional y tuvimos que pedir para un camionero para llegar a Bichadero que era el perito de León un gran amigo acá así sucesivamente hemos trabajado hemos disfrutado los plan pastura nos han dado un apoyo tremendo los productores tuvieron el servicio de plan pastura de tres años la fosforita hoy estamos en el parma orgánica y todo eso fue gran apoyo y confianza que agradecemos al frigorífico PUL PUL Correa PUL Minerva que quiere decir que estamos en 25 años era solo PUL hoy está Minerva está con Carrasco con el Canelones y en el frigorífico del Durando que es PUL y quizás podrá haber algunos otros más quizás eso todo es que quiero agradecer reiteradamente y los culpables de todo eso es que hemos han brindado el productor la confianza en nosotros que quedamos muy reconfortables que es señal que en 25 años no podemos mirar la cara y que el productor cumplió con nosotros nosotros goberneros y el frigorífico también hacia el viceversa todo quiere decir que muchísimas gracias a todos por la confianza hoy queremos hacer un reconocimiento a estos amigos a la planta frigorífica en 25 años y pedimos al compañero de Tarea Tiago que comenzó muy joven con nosotros ya hace como 14 o 15 años de un muchachito y hoy está veteranito ya y queremos que le haga un reconocimiento a la bio Buenas noches a todos gracias por por venir bueno con segredo al señor Daniel Segredo en reconocimiento y agradecimiento del buen vínculo a través de la industria PUL junto a nosotros de forma ininterrumpida en nuestros 25 años Bichadero Rindemás noviembre 2023 La verdad que no no me lo esperaba cuando uno no sabe lo que decir mi prima de mi padre no me enseñó me enseñó que simplemente se dice gracias pues si aquí tenemos el ingeniero Marcelo y queríamos reconocer a la planta frigorífica de PUL PUL Correa hoy toda la todas las empresas que han estado durante los 25 años y me gustaría que Martín le hiciera entrega un reconocimiento y que llegara al ingeniero Gamio que hoy no pudo estar con nosotros realmente estar para China acá recorriendo viendo mercados para fue el que nos eligió hoy la fecha para estar y realmente no pudo estar por las obligaciones como director del frigorífico así que invitamos a Martín que le haga un reconocimiento muy profundo por la confianza que nos han brindado durante 25 años bueno a PUL y Minerva FUD el reconocimiento y agradecimiento por su confianza de la comercialización diaria y la articulación del plan Pastura Fosforita Carne Orgánica y Operadora de los Planes junto a nosotros de forma ininterrumpida en estos 25 años fin de más noviembre 2023 no, de nuestra parte volver a agradecer esto es un oro conjunto de la confianza y de la visión de futuro que Carlos ha tenido desde que desarrolló esto pensando siempre en más pensando siempre en todo lo que son planes de apoyo en producir más no pensando nunca en el corto plazo siempre pensando en qué otra cosa podemos traer más Fosforita más Pastura más Carne Orgánica más generar valor de una forma a otra en una comunidad que suena a la mina y parece no muy grande pero cuando viene y la cae y la ve ve lo grande lo fuerte y los vínculos que se crean y que permiten crear estas cosas entonces de nuestra forma de nuestra parte exclusivamente agradecer por la confianza por el apoyo y felicitar a Carlos siempre una vez más muchísimas gracias que fueron 25 años 25 años son 9.125 días que es una tarea de todos los días y dirán ¿no hay domingo? no, no hay domingo porque los domingos también estamos embarcando y organizando toda la tarea para el lunes porque el lunes tiene que faenar el turístico así que muchísimas gracias y disfrutar a disfrutar